¡Qué emoción! Quiero que me enseñes qué te trajeron. Pues mira, mira lo que llegó. Unos productos de For Life. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. A ver qué hay por aquí. Mmm, mira, llegaron varias cosas. Mira. Mira. Pro-TF. ¡Uh! Proteína y esta es de vainilla. ¿De qué sabor es la tuya? Es de chocolate. Mmm, qué rico. ¿Qué tal? Miren por ahí. Ay, qué placer que nos den estas cosas para entrenar y para estar cabezas. ¿Qué más llegó? Mejorando con el entrenamiento. Río Vida. Río Vida, mira. Esos que son como cápsulas, ¿no? Río Vida, aquí dice que es una fórmula de proteínas con jalea de frutas. Tiene de uva, de manzana. Increíble. Y de mora. Mmm, qué bien. Y esto es Río Vida en sticks. Ajá. Estos son como... Ah, mira, esto es para mezclar en agua. Polvo para preparar bebidas sabores. En un litro, en 250 mililitros de agua. Todo esto es para subir las defensas, para ir al gimnasio. Y mira, aquí también tengo una mezcla de vitaminas con proteínas también adicionales. Mmm. ¿Qué les parece? Miren el paquete. Quiero que vean todo lo que nos mandaron porque la verdad que rico y qué placer. Estos productos están buenísimos. Están buenísimos. Este, por ejemplo, yo conocí esta marca por mi mamá porque ella me ha pedido esto. Entonces, pues, mamá, allá te va. Ay, el regalo para la suegrita. Para la suegrita. Súper bien. Mira qué lindo todo. Todo lo que nos dieron, qué regalo más hermoso. Ya lo vamos a empezar a usar. Yo creo que mañana comenzamos con nuestro primer batido y nuestros lobrecitos para estarnos poniendo cada vez más saludables. Qué maravilla. Ahora sí, pues, a probarlos, ¿no? A probarlos. Y dar nuestro testimonio porque esto se ve súper bien. Ja, ja.